...y de alguna manera darle una identidad que hoy quizás no se tiene tanta porque los jugadores pasan rápidamente por las instituciones y es otro fútbol, otro tipo de cosas pero sobre todo la cosa que hay que recordar a Boca, recordar a los jugadores yo digo también recordar a los grandes dirigentes, a los fundadores como está en todo esto y yo lo tengo que felicitar en especial al maestro porque seguramente la idea de él se ha plasmado y es una gran alegría para todos los boqueños